Diego Robles del Moral del Club Triadón Monitana, segundo clasificado, Raúl Manso Arribas, Celestino Fernández, tercer clasificado, Rafa Zapata, ganador el año pasado, que ha sido cuarto, Vicente Pablanco, quinto, aplaudimos a todos, Fernando Zorrilla, Luis Manuel González, Daniel Arriero, Rubén Ramiro, Vicente Calvo, Silvio Mifredo, Marcelo, Samuel Luis, Ramón Ejeda, 16, Darío Cardona, Fernández Lleguero, 17, José Calder,